Música Amigos, somos 50.000 suscriptores Vaya pasada Realmente siempre os lo digo Cuando hice el especial 10.000 En el año pasado Y cuando luego hice el de 20.000 Y ahora es el de 50.000 Siempre os digo que realmente estoy impresionado Que no entiendo como podemos ser tantos Pero realmente me alegro muchísimo Porque somos muchísimas personas conectadas Intentando cambiar un poco este mundo Volverlo un poco más verde Y sobre todo cultivar nuestros alimentos De una forma más ecológica Eso es para mi lo más importante Intentar enseñaros ese camino Que no es tan difícil Y que realmente es posible Y nos podemos ahorrar mucho dinero Y alimentarnos mucho más sano Siempre hago los vídeos un poco de coña Realmente es lo que me gusta Hacer los especiales Pero en el 50.000 suscriptores Quería hacer algo más personal Realmente me estuve comiendo mucho la cabeza Como hacerlo Y yo creo que lo más bonito que puedo hacer Es enseñaros el rincón Desde donde yo os contesto Desde donde yo conecto con vosotros Donde edito los vídeos Y es esto Esto es mi pequeño despachito Realmente es una esquina de una habitación Donde realmente podéis ver el ordenador Que necesito una pantalla un poco más grande Para editar los vídeos Y alrededor tengo unos cuadros Que me alegran la vista Pero no hay mucho más Aquí es donde yo os contesto Todos los comentarios Donde edito y subo los vídeos Etcétera Ya veis que es un rinconín muy chulo Y como habéis visto También me gusta hacer un poco el tonto Me he puesto este gorro de escocés Pues por lo menos Para que sonreáis un poco O saquéis una sonrisa Que para mí es también bastante Interesante en esta vida No solamente alimentarse bien Sino también reírse un poquito Así que nada Ya lo puedo quitar Ya os habéis reído lo suficiente Así que nada Para este especial 50.000 También quiero hacer una cosa diferente Que nunca he hecho en el canal Y es que Como veis estas camisetas molonas Que tengo Que últimamente llevo en los vídeos Pues me gustaría regalársela A varias personas ¿Vale? Como sois muchísimos Y como muchos me la han pedido Y no puedo regalársela a todo el mundo Porque realmente se me va de precio todo 50.000 camisetas serían muchísimas Voy a hacer un sorteo El sorteo lo explicaré más adelante Como lo voy a hacer Pero realmente No os voy a regalar mi camiseta Toda sudada ¿Vale? Porque si no Bueno, en fin Seguramente alguno me llamaría tal Tengo aquí unas camisetas muy chulas ¿Vale? Que serían estas Sería como la que tengo yo Usando yo ¿Vale? Y de la talla que sea La talla que cada uno use El que gane Pues el sorteo Pues se llevará La camiseta De la talla que elija él ¿Vale? Voy a regalar Tres camisetas Yo creo que es lo justo Más o menos Y ya veré Luego os contaré un poco Cómo es el sorteo Primero vais a tener que aguantarme Un poco la chapita Que os tengo que dar Y bueno Antes de seguir También Quiero regalarle Dos camisetas Directamente a dos personas Que me están ayudando muchísimo Últimamente en el canal ¿Vale? Que son Con José Wolf Que me está ayudando muchísimo Con los comentarios Porque aunque no os lo parezca Yo creo que debo tener Más o menos Unos 100 comentarios al día Para responder Y se me está volviendo Bastante Difícil contestar a todos Intento contestar a todos Y como veis Llevo un retraso Más o menos De una semana No sé cómo lo haré Cuando vaya de vacaciones Pero intento contestar Todos los comentarios Ya te digo Son más o menos Unos 100 al día Y supongo que Cuanto esto más crezca Más comentarios No sé cómo lo haré Más adelante Pero bueno José Wolf Es una de las personas Que me está ayudando muchísimo Con el tema de los comentarios Está respondiendo Muchas cosas Que realmente Yo ya he respondido A más de uno En algún comentario Pero La gente a lo mejor No lee los comentarios O no los ve Entonces bueno Y la otra persona Es David A ver si digo bien Su apellido Kukulkan Que últimamente Me estaba ayudando bastante Y lo tengo muy activo En el canal A esas dos personas Que se pongan en contacto Conmigo Ya saben cómo Porque ya hemos hablado Alguna vez Vale Para que me digan Las tallas Y la dirección Que les voy a enviar La camiseta directamente Para todos los demás Que no podáis conseguir La camiseta Aunque sea en el sorteo No os preocupéis No sé cómo lo haré Seguramente haré más sorteos Esto es un poco Una prueba pilota Porque no sé muy bien Cómo hacer los sorteos Pero seguramente Pongo una sección En la página web Donde poder conseguir La camiseta No van a ser gratis Porque bueno Todo esto lleva un dinero Pero realmente Podéis conseguir Si os gusta la camiseta Pues se puede conseguir Y oye La verdad es que está Bien chula ¿No? A mí por lo menos Me gusta mucho Voy a intentar No extenderme mucho Porque muchas veces Cuando me pongo a grabar Un vídeo De cualquier cosa Me lío Me lío hablar Me lío hablar No hay quien me pare Entonces voy a intentar Centrarme en lo que os tengo Que contar Y lo único Que os quería enseñar Una cosa que me hizo Mi cuñada Hace un par de meses Que fue mi cumpleaños Mirad qué chulada Qué pasada Es una huertina De toni Miniatura Hecha con jumping No me digáis Que no está chulísima Desde aquí La invito A que saca un canal De YouTube Y que nos explique Cómo hacer cosas En jumping Que la verdad Que le quedan Muy chulas Y esto que tengo Aquí atrás Es la mascota ¿Qué os parece la mascota? Que es un brócoli Le llamamos broqui Bueno A ver si la saco En algún vídeo Para hacer Para hacer la gracia Y nada Para terminar el vídeo Para que no se nos haga Muy largo Voy a contaros Cómo va a ser el sorteo El primer sorteo También os pido Un poco de paciencia No sé Que seáis benevolentes Conmigo Porque va a ser El primer sorteo No sé cómo va a salir Tengo bastante miedo A que no salga bien A que alguien se enfade La verdad Que intento hacerlo Para que todo el mundo Este contento Y a gusto Y para mí Sería bastante triste Que alguien se enfadase O si saliera mal ¿Vale? Así que os pido paciencia Vamos a intentar hacerlo guay Y que tres personas Tengan la camiseta Luego que esas tres personas No se olviden De mandarme Una foto Con la camiseta puesta Además Todos los que ya tienen camiseta Y David Y José Que se las voy a enviar No se olvidéis De mandarme una foto Que quiero hacer una sección Donde voy a poner Pues no sé Los hombres de la huertina O los amigos y amigas De la huertina Pues con la camiseta No sé Algo pensaré Algo entretenido pensaré Bueno El sorteo lo voy a hacer En la página web O sea Voy a subir este vídeo A un artículo De la página web De la huertinadetoni.es ¿Vale? Y allí lo que tenéis que hacer Es comentar El vídeo O comentar el artículo Por así decirlo ¿Vale? ¿Qué hay que poner En el comentario del vídeo? Pues muy sencillo Tenéis que ponerme Vuestro nombre De usuario de Youtube Con el que estéis Suscritos al canal Porque es fundamental Estar suscrito al canal De la huertina de Tony Realmente Estamos Sorteando una camiseta De la huertina de Tony Pues Tendrá que ser Entre los amigos De la huertina de Tony Lo segundo que me tenéis que poner Es vuestro vídeo favorito Del canal ¿Vale? Pues A mí por ejemplo El que más me gusta A mí especialmente Yo creo que es el del acolchado Porque lo considero Una de las cosas Más importantes de la huerta Y Aunque no es el que más visitas tiene Sí que considero Que es de los mejores vídeos O más instructivos Que pueda haber En todo el canal Realmente Todos son instructivos ¿No? Pero Ese es para mí De los más interesantes Y luego Una tercera cosa Que sería Pues Una sugerencia de vídeo ¿Vale? Pues Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo De lo que habría que poner En el comentario del artículo Mi nombre de usuario es Pues Tony Frito El mío por ejemplo Sería Mi nombre de usuario es Tony Frito Mi vídeo favorito Es el del acolchado Y Me gustaría Que hicieras un vídeo sobre Y ahí ya ponéis La sugerencia que queráis ¿Por qué hago esto? Pues Simplemente Por ver Un poquito Cuáles son Vuestros gustos Cuál es vuestro vídeo favorito Y qué os gustaría Que subiera Entonces ya sabéis Las bases del sorteo Son las siguientes ¿Vale? Sería Poner un comentario En el enlace Del artículo De la página web De todas formas El enlace Os lo dejaré En la descripción Del vídeo Donde podéis pinchar Directamente Y os llevará Al artículo ¿Vale? Esto lo podéis hacer Con muchos vídeos Donde en la descripción Del vídeo Pongo mucha más información Que muchas veces Vosotros no leéis Pero ahí hay bastante Más información De la que pensáis Bueno Os dejaré un enlace En la descripción Pincháis Y lo único que tenéis que hacer Es comentar ahí ¿Por qué lo hago así? Para poder llevar un control De los comentarios Y luego ya buscaré Un programa Para hacer el sorteo Y repartir las camisetas Y por último Quería comentaros También una pregunta ¿No? Que me podéis poner aquí En los comentarios De Youtube Y es realmente ¿Cuándo os gusta Que suba los vídeos? Yo elegí el jueves Por elegir un día al azar Pero realmente A mí me da igual Si a lo mejor Preferís la mayoría Que lo suba los domingos O que lo suba Los miércoles O los lunes ¿Vale? Simplemente Es una curiosidad Que tengo Y saber un momento dado En el que vosotros Andéis más por Youtube Y nada El sorteo Se realizará De aquí a una semana Más o menos Yo creo que El domingo que viene Publicaré los resultados De los ganadores Y luego se tendrían Que poner en contacto Conmigo ¿Vale? Para que me manden La talla de la camiseta Y la dirección A la que la tengo que enviar La envío a cualquier parte Del mundo Sin ningún tipo de coste Para nadie Y las voy a mandar Certificadas Pues oye Que somos 50.000 Vamos a por los 100.000 Es una pasada Increíble Todo gracias a vosotros Que compartís los vídeos No dejéis de hacerlo No dejéis de compartir los vídeos Porque es la forma De que me conozca más gente Muchas gracias a todos Por los que Boca a boca Vais hablando del canal Y se suscriben también Que eso es muy importante Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Muchísimas gracias a todos Por vuestros comentarios De ánimo Por vuestros comentarios De fuerza Vuestros comentarios De que Habéis iniciado una huerta O de que estáis haciendo Con un proyecto Y seguís mis vídeos Es todo Muy reconfortante Y la verdad Que me alegra muchísimo Así que nada Nos vemos Seguramente En un especial 100.000 No sé cuándo Espero que muy pronto Sería muy guay Y mientras tanto Nos seguiremos viendo En vídeos de huerta Y de plantas Ya sabéis que aquí Siempre subimos cosas Muy interesantes Bueno Hasta el próximo vídeo Chicos